Es importante señalar que este acuerdo que firmó la Universidad con la Fundación Tito Media, tiene también como propósito ese, fortalecer los niveles de competencia y habilidades no solo de los jueces y de los miembros de la comunidad jurídica en el tema, a través del programa de capacitación como el que vamos a realizar próximamente en la universidad o la maestría en Derecho Marítimo. El inicio de este curso para jueces es precisamente el origen de este interesante proceso de capacitación.